y ¡Señor de Pelegris! ¡Yuki se va! ¡Alto de agua! Ahí está, parece que sí. Vamos a ver al fuerte Sánchez. ¡Feliz Tantapuráne! Se quedó pegado, le trajo con más fuentes. Ahí está, el fuerte Sánchez. ¡Feliz Tantapuráne! 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 ¡Fuerza! 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 тыLAUS No le pierda detalle Es el mal bonito Es el de las penitas de Caldeva Vamos a ver ¡Volta! ¡Fuelta, Caporanes! ¡Ahí está la salida! ¡Malvoro se va! ¡Malvoro se queda! ¡Ahí está! ¡Ese que se llama la última joda! ¡Es un liberal! ¡Escribe! ¡Nasiga al hombre! ¡El hombre que va a fin de oferta! ¡Un señor le aplaude! ¡Malvoro, malvoro! ¡Fuelta por los aires! ¡En la última joda! ¡Nos se ha flotado de pincón! ¡Ahí está la joda! ¡Venda a la vía! ¡Venda a los aires! ¡Vamos a ver! ¡Aguien se venía! ¡A los apuntos ven! ¡Ven! ¡Fuelta por los aires! ¡Fuelta por los aires! ¡Fuelta, Caporanes! ¡Espa! ¡Ven! ¡Listos! ¡Fuelta por los aires! La mierda lo dobló